Saludos fanáticos de En Tu Zona Deportiva Saludos fanáticos de En Tu Zona Saludos fanáticos de En Tu Zona Deportiva en Guaynabo, y eso es lo que queremos la unión entre todas las compañías de lucha libre y que sigamos en unión no queremos protagonismo no queremos que pase necesariamente unirnos cada día más, si esta enfermedad mía, esta operación es causa suficiente para que se unan las empresas, bendecidos en el nombre de Dios. Amén Chiqui, me gustaron esas palabras, oye, sobre 200 puntos cómo ha cambiado esto la vida de Chiqui, sabemos que ahora tiene unas limitaciones tienes que cuidarte más, pero espiritualmente tenemos más fuerte eso es, espiritualmente estoy aquí porque Dios quiere que yo esté aquí, Dios tiene un propósito grande y enorme conmigo y yo lo voy a seguir lo voy a utilizar porque así es lo que o sea, es donde él me quiera poner y cuando él me quiera poner, esto es cuando Dios decida pero lo más importante, la unión de todas las empresas, como te dije anteriormente aquí estamos, vamos hacia adelante y eso es lo que quiero, que estemos todos unidos para una sola cosa palabras finales Chiqui, que le puedes decir las cámaras son tuyas a esa fanaticada que por un tiempo te abuchó, te odiaba pero eres el rudo más querido eso así, soy el rudo más odiado pero más querido a la misma vez tú lo sabes, gracias a todas esas fanaticadas que durante más de cuatro décadas me han seguido, me han soportado yo los he hecho llorar, los he hecho reír los he hecho enfadar se han enfovonado, los he hecho sufrir pero siempre ustedes han estado conmigo y ahora es que yo me doy cuenta de la presión que todos ustedes me tienen se despliega en todas las redes sociales los saludos las llamadas de aliento de recuperate pronto Dios te bendiga, Dios está contigo las visitas que tuve en el hospital de muchas personas luchadores y no luchadores de toda la gente religiosa los cristianos que fueron una, como te digo una oración global completa una cadena el globo terráqueo se unió para con este servidor y es por eso que estoy aquí gracias a todas esas oraciones y gracias a que existe un Dios viviente que es lo más importante y yo estoy aquí o sea, yo quizás no pueda luchar nuevamente pero yo puedo hacer otra faceta dentro de la lucha libre bueno pues de unidos por el Rey con el Rey absoluto la lucha libre Chiqui está en el próximo 15 lo esperamos en Guaynabo José Luis Maldonado en la cámara y Freddy Rodríguez Junior para en tu zona deportiva